Una sociedad que le da prioridad a la primera infancia, le da a los padres, a las madres, a los cuidadores de los niños recursos, información y la oportunidad de pasar tiempo con los chicos, con ellos cuando son pequeños. Les da servicios de salud y educación de calidad e invierte en las capacidades y las condiciones de trabajo de los cuidadores y las educadoras de los niños para que ellos puedan brindarles a los niños el cuidado, la estimulación y la educación que los niños pequeños necesitan en los primeros años de vida. Y una sociedad que prioriza el desarrollo infantil temprano invierte en medición, en la medición del desarrollo de los niños, del aprendizaje de los niños y lo hace público, lo hace público para que la sociedad sepa cuál es el progreso de este desarrollo de los niños y qué tan bien están. Y por otro lado para que se haga un monitoreo y una evaluación de el acceso de los niños y las familias a los servicios que se requieren para la primera infancia, así como de la calidad de los servicios a los que ellos tienen acceso. Imagino una sociedad en la cual los padres y las madres, no importa el estrato social, pueden estar con sus niños cuando son pequeños, pueden dedicar las horas y el tiempo para estar con ellos, cuidarlos, protegerlos, darles lo que necesitan. Donde las cuidadoras y las educadoras puedan establecer relaciones de apego, estimular a los chicos, darles oportunidades para divertirse y para aprender, de abrazar al mundo y explorarlo y conocerlo.